Buenos días queridos estudiantes, en este día tan especial, queremos recordarles la importancia de la responsabilidad en su viaje educativo. Cada mañana al levantarse están asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Con cada tarea completada y cada lección aprendida están construyendo un camino hacia un futuro brillante. Que este día sea un recordatorio de que su responsabilidad no sólo impacta en ustedes mismos, sino también en aquellos que les rodean. Además de la responsabilidad, les invitamos a celebrar con alegría este día dedicado a ustedes, jóvenes soñadores, la alegría es el combustible que alimenta el proceso de aprendizaje. Que cada descubrimiento, cada pequeño avance, sea motivo de celebración y les llenen de alegría. Recuerden que el camino del conocimiento está lleno de sorpresas y momentos de felicidad. Así que abracen cada experiencia con una sonrisa en el rostro y finalmente pero no menos importante, los animamos a perseverar en su camino educativo. Habrá desafíos y obstáculos en el camino, pero con determinación y perseverancia. Podrán superarlos todos. No se desanimen por los tropiezos, sino utilícelos como oportunidades de crecimiento. Con cada paso adelante están demostrando su fuerza y resiliencia. Feliz día, queridos estudiantes. Que la responsabilidad, la alegría y la perseverancia guíen su camino hacia el éxito. Que el carisma salesiano de San Juan Bosco ilumine cada paso que den. Recuerden que son parte de una comunidad que les apoya y valora. Feliz día, los queremos mucho. Un abrazo. ¡Gracias!